hola amigas de belleza al instante mi nombre es patricia ardila vengo con la academia ditalo y en compañía del maquillaje profesional feline es un maquillaje para artístico como en este caso lo que vamos a hacer hoy vengo a mostrarles algo muy simple muy sencillo pero muy fácil de hacer para cualquiera de ustedes en ahorita en temporada de halloween vamos a hacer una catrina ya previamente traigo algo adelantado hice una base blanca con un tono perlado y empecé a darle contorno a los ojos es algo que no requiere más de cinco minutos las catrinas es un maquillaje muy bonito el cual en la temporada lo piden mucho porque se presta para cualquier vestuario es decir una chica que no tenga hombres un vestuario definido simplemente se viste de un solo tono y queda súper linda con la catrina a continuación vamos a pasar a darle detalle lo primero que vamos a hacer es empezar a darle contorno a los labios para empezar a definir la catrina recuerden es bastante importante el material con que ustedes hacen este tipo de maquillajes porque aunque es sencillo deben recordar que es un maquillaje para la piel eso quiere decir que tienen que utilizar productos que sean hipoalergénicos y que no vayan a ser invasivos con ningún tipo de piel estoy dando un tono negro a la parte de los labios para darle un poco más de profundidad ya que los ojos los tenemos bastante claros voy a pasar a darle un un pequeño sombreado con una purpurina al contorno de los pómagos podemos contrastar los colores que ustedes quieran ya que una catrina entre más colorida más linda se va a ver la idea de este tipo de maquillajes es que sean fáciles y rápidos ya que lo importante es que usted aproveche la temporada luego voy a pasar a hacerle un pequeño detalle de arabescos en labios para complementar lo previamente ya hecho vamos a hacerlo al otro lado de la misma manera bueno recuerden que las catrinas tienen tres pautas principales la primera sus ojos los labios y la nariz si tenemos estos tres pedacitos vamos a tener una catrina muy bien elaborada vamos a pasar a hacer la nariz en este caso quiero hacer una nariz un poquito más mate ya que los ojos están tan brillantes la ventaja de este maquillaje chicas es para que se diviertan dejen volar la imaginación ya que el maquillaje artístico nos permite hacer eso no es tan simétrico y por el contrario nos permite contrastar colores los diseños son variados en la forma de ojos y en la forma de nariz lo importante es que conjuguemos uno con el otro entonces vamos a empezar a darle esa parte beauty esa parte decorada a nuestra catrina lo podemos hacer de muchas maneras lo podemos hacer decorado a mano pero eso nos va a requerir mucho tiempo por eso he traído algunas gemas que se van a aplicar y se van a colocar eso nos ahorra tiempo y nos hace dar un mayor detalle en nuestro maquillaje voy a tomar un látex un látex que previamente es para la piel y que se le ha liberado su amoníaco para que no sea agresivo con nuestra piel tomamos una pequeña cantidad y empezamos a colocar las gemas donde deseemos como les decía anteriormente esto hace un maquillaje un poco más detallado pero que no requiere menos tiempo el diseño de las catrinas tiene algo muy bonito y es que no hay un diseño exacto ustedes pueden jugar pueden hacer 10 catrinas diferentes lo importante es que respeten el detalle de tener la parte de la boca los ojos y la nariz con la parte de decoración pueden jugar como ustedes quieran las catrinas las catrinas ya más o menos unos dos años de dos a tres años han tomado bastante fuerza en el halloween las piden bastante y por sus variados colores a las chicas les encanta aquí vamos decorando vemos que obviamente un ojito se va a ver más decorado va tomando un poco más de forma la cantidad de apliques o la cantidad de detalle que ustedes quieran hacer pues ya cada persona la decide yo puedo contrastar con unos pequeños puntos para que se vea algo más dinámico más dinámico como les decía el maquillaje de fantasía no requiere tanta simetría eso nos permite jugar nos permite crear y al mismo tiempo no ser tan drásticos en cada uno de los maquillajes vamos a hacer lo mismo al otro lado chicas deben tener mucho cuidado en el tema de los látex y de los pegantes que utilizan para el rostro siempre deben cerciorarse de que el maquillaje sea apto en eso en eso tienen que tener mucho cuidado y en la Academia Ditalo somos pioneros en eso en saber que cuando nuestros estudiantes se capacitan tienen la ventaja de que están trabajando con materiales profesionales que no van a tener ningún inconveniente con la piel rápidamente voy a cubrir ventajas que puedo quitar y volver a pegar donde yo quiera en este caso lo hago con mis manos por comodidad pero ustedes pueden ayudarse también de un depilador si es más fácil para ustedes esta es la parte que más toma tiempo los detalles son los que hacen la rapidez o el tiempo que se demora en realizar un maquillaje de fantasía la catrina que hoy les traigo es una catrina tradicional es una catrina en base blanca pero ustedes pueden jugar también con sus bases las pueden hacer de color en vez de una base blanca la pueden hacer azul verde no sé gusto deseado como quieran que su imaginación corra lo que más les puedo contar lo que más les puedo contar de la parte de fantasía no necesitan unos pinceles excesivamente costosos lo importante es que el pincel sea de cerda suave para que su trazo no quede tan marcado vamos a pasar rápidamente a decorar los labios y la boca entonces me voy a ayudar de unos pequeños trazos lineales muy característicos semejan una boca de una calavera pero sin marcarla tan fuerte como si fueran unos dientes calabéricos sino es algo un poco más sutil más más suave y vamos a darle un toque adicional de color lo voy a contrastar con el mismo rosado que tiene en los ojos las líneas las puedo hacer lo más largas o lo más cortas que yo quiera en este caso busco la desigualdad como les digo no necesitamos tanta rigidez en el maquillaje vamos a pasar a hacer un poco más de detalle vamos a hacer unos pequeños detalles en la parte de la frente si queremos podemos alargar acortar podemos engordar o engrosar una línea depende lo que queremos buscar en el maquillaje cuando nosotros realizamos catrinas podemos jugar mucho en el momento de diseñar ya que podemos hacer contrastes a veces sucede que tenemos alguna idea y de camino se nos va dando otra aquí también voy a ir mezclando con apliques para que se vea algo un poco más bonito recuerden que el látex corporal o el látex de piel no se debe colocar con la cerda del pincel porque vamos a dañar el pincel utilizado debemos hacerlo con los cabitos para evitar dañar nuestra herramienta así mismo así mismo vamos a hacer algún detalle y lo vamos a ir mezclando como anteriormente les dije estos apliques ayudan mucho y son de fácil podemos encontrar en cualquier miscelánea en cualquier sitio donde venden botones y son de mucha ayuda para este tipo de maquillaje ya vamos a darle algo más de finalización en la parte del mentón vamos a darle un poco de detalle a la nariz y finalizamos nuestro maquillaje voy a utilizar un glitter esto también tienen que tener cuidado los glitter son mucho más delgados y son especiales para la piel cuando nosotros aplicamos este tipo de tonos cerca a los ojos cerca a la nariz debe ser muy delgado muy suave para la piel porque si usamos producto como una escarcha puede entrar dentro del ojo y podemos tener inconveniente entonces por eso es bueno utilizar este tipo de escarchas que aunque el pigmento esté seco se adhiere muy bien dura las 8 horas que más o menos dura este maquillaje intacto y es mucho más fácil de usar vamos a darle el último toque de color y voy a mezclar un morado con un negro para que me dé un poquito de oscuro mucha gente pregunta pregunta que este tipo de maquillajes si se cae fácil no cuando son buenos pigmentos son cosas que ustedes usan para la piel podemos tocarlo no va a caer no va a transferir mi modelo puede sonreír y no va a pasar absolutamente nada son 8 horas donde su maquillaje está intacto eso es importante porque a veces utilizamos algo cremoso y al utilizar algo cremoso tenemos el problema de que sonreímos llovió sudamos y el maquillaje simplemente se cayó perdimos todo el detalle y perdimos todo el trabajo anteriormente hecho yo puedo jugar con puntos puedo jugar con líneas ya está en la creatividad de ustedes y el tiempo que tengan para hacerlo maquillaje feline es un maquillaje líquido al ser líquido se nos presta para hacer cualquier boceto de lo que queramos es mucho más fácil el manejo que cuando el pigmento es cremoso podemos aplicarlo en el cuerpo hacer un body painting un face painting que es lo que estamos haciendo en este momento o podemos también utilizarlo para el cabello mezclarlo con laca para hacer el tocado final igual que las purpurinas voy a tomar una purpurina dorada para darle un pequeño viso en la boca muy suave lo estoy haciendo con un pincel abanico lo tomo en una forma de barrido para darles un pequeño viso nada más y con la ayuda del mismo pincel voy a tomar un poquito más del glitter del ultrametalizado voy a cargarlo para simplemente dar algunos visos de brillo en el resto en el resto del rostro y del cabello obviamente aquí por tiempo hicimos una catrina muy sencilla algo muy suave aquí en el cuello simplemente utilicé base aplique el mismo rosado e hice unas pequeñas sombras como para darles una idea pero pues la idea es que este maquillaje baje también se puede ayudar de piedrería si lo queremos usar o simplemente ayudarnos solo en sombras un ejemplo de sombras ya para terminar podemos trabajarlas en brocha seca brocha seca que es como las señoras que trabajan arte country sacamos un poquito de pigmento vamos a retirar el exceso de pintura que simplemente quede húmedo vamos a hacer un poquito de sombra acá para que lo veamos y vamos como de marcando las sombras que yo quisiera de pronto hacer llegar algo así como un poquito más de de diente estas sombras fue de la misma manera que trabajé la parte del del cuello para dar algo de profundidad y contraste que no se viera un maquillaje cortado hasta acá como les digo es una idea es algo muy sencillo que hoy traemos es para que a ustedes les dé les dé para volar la imaginación espero que les haya gustado y verlas en otra ocasión recuerden somos Academia de Vítalo en compañía de Maquillaje Profesional Feline recuerden nuestras redes sociales las encontrarán acá abajo espero verlas en otra oportunidad hasta pronto